Sorpresa Muy buenas a todos Yo soy Redbasket, ella es Margot Y hoy traemos un vídeo sorpresa Le he traído esta caja, él no sabe lo que hay dentro Y quiero que lo descubra aquí Ante la cámara Bueno, te voy a decir sorpresa para mí Claro, yo es que lo he comprado yo así ¡Umm! ¡Qué buena pinta! Son los Dunkin de San Valentín ¡De San Valentín! Sorpresa 2 ¡Qué chulo! Siempre poneros la mascarilla cuando salgáis a la calle Por favor Cuidado y cuidando Y esa era la parte sorpresa Esto tú ya lo sabes porque lo has visto y lo has comprado conmigo Pero tenemos De beber yo tengo un milkshake de Oreo con toppings aquí Que viene aquí con una cucharita Tengo curiosidad Yo también tengo curiosidad por lo que yo he oído Y él tiene un milkshake de nocilla Y también tenemos los donuts de David Muñoz que se supone que pican Yo tengo que decir, yo probé el Roscon de Reyes de David Muñoz y no me gustó A mí sí me gustó pero no es de mi Roscones favorito la verdad Y tengo que decir también que este vídeo se publicará el día 13 Es el especial de San Valentín también Sí Como podéis imaginar Parte de mi regado de San Valentín para este señor Y eso, esperemos que paséis un pedazo de día de San Valentín Que no paséis, que si podéis pasarlo con la persona a la que queréis y tal Mejor Mejor Yo le he quitado esto y aquí me viene una cucharita Mira que invento más chulo Que esto hay que tirarlo para abajo Y así está la cucharita Y aquí están las Oreos Y aquí está el milkshake que voy a abrir también Voy a probar así de la tapa Vale, sale Oreo O sea, empezamos bien Vamos a abrir el topping de Oreo Yo lo mío ya lo tengo listo, voy a probar Vale ¿Apruebo? No, no, espérame Se le echa esto Y con la cucharita Yo lo que voy a probar es una cucharada Que tenga un poco de todo Vale La verdad Me sabe a avellana Es que no es mi batido favorito este Ahora vamos a hacer un intercambio A mí esto me sabe más A avellana que a nocilla Pero está bueno, eh Vamos a probar esto Este está bueno Me gusta más este A mí Los dos no son ninguno de mis favoritos Pero están muy buenos los dos Le voy a dar un traguito A ver No cojáis esto pensando que va a ser Como comerte un paquete de Oreo O como tomarte un de este de nocilla Pero están buenos A ver Yo la verdad Me lo cogí pensando En el Milsek de Oreo Del Burger King Ya Pero es que El Milsek de Oreo del Burger King Es más específico Esto es más común General ¿Qué quieres empezar? Con este y así Me lo quitamos en medio Abrimos El del David Muñoz ¿Uno o dos? Abre uno Lo parte a la mitad Y ya está Bien Tengo aquí unos que fe Se lo necesita preparar Si está malo Tú lo tienes que comentar Si te abre un medio Y tal Pues mira Vamos a abrir Este de aquí ¿Y lo partimos a la mitad O le damos un bocado a cada uno? Claro Le damos un bocado a cada uno No sé si tiene relleno Ya veis que de entrada No parece un donut especial O sea muy diferente A ver Voy a probarlo Le voy a dar un bocado aquí Que parece que Dicen que es donde tiene picante Si tiene relleno Aquí veis el relleno Que es como de chocolate blanco Tengo que decir que sí que pica ¿Y el relleno es de chocolate blanco? No sé A mí me ha gustado Va Pues Va por ti David Muñoz Esto se supone que es el picante No, en general ¿Dónde debe de David Muñoz? Yo le doy un 7 A un 6 A mí me ha gustado Está bien A ver Malo lo está No Pero tampoco O sea Yo qué sé Si me lo promocionas así Yo espero que sea La repanocha El cambio De generacional De todos los donuts Y bueno Y bueno No está malo De hecho el diseño es muy parecido al donut dálmata Me como yo el trozo que queda A mí me ha gustado A mí es que me ha recordado al donut dálmata Como con un relleno que no es un relleno que no es relleno exactamente pero es como si tuviera frambuesa Una frambuesa picante Es muy raro ¿Está malo? No Me lo pediría Tampoco O sea yo me cogería antes Donuts de los normales Que esto O incluso Donuts del Mercadona Las berlinas del Mercadona Ojo Joder que las berlinas del Mercadona Ojo Vale Tú eliges con cuál empezar Yo no me acuerdo el relleno de ninguno Vale Vamos a empezar con este Sí Porque parece como de coco Yo diría que no Que no es coco Vale Le doy a invocar y después te lo paso a ti Sí Acércate a la caja Porque si no Bueno da igual Si manchas después lo limpiamos Es que lleva Te doy mi corazón Te lo paso a ti Lleva coco Sí Efectivamente Es coco Aunque tiene un relleno como de crema de cacahuete Que está bueno Pero es que Uff el coco No 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 puedo con el coco Pues el ambiente Vale La de Muñoz está estorbando un poco usted Y ahora ¿Cuál cogemos? Este está relleno de chocolate Y este es de crema de avellana Tú eliges el que quieras Eliges con él otra vez Primero Me voy a comer La mitad de este Y tú la otra mitad Pero toma este Que es de chocolate blanco Y dame a mí el otro ¿La mitad o entero? Entero ¿Esto se puede decir que el reparto de bien? Sí Vamos a probar el que le hemos quitado Esto Que es el corazón este rojo La verdad es que está muy bonito el diseño Y tiene muy buena pinta No he pillado relleno ¿No te doy otro? Sí, dale otro Total, no te va a acabar el don ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? No te voy a decir nada hasta que lo pruebes tú Vale Se ha metido medio donut entero El relleno de chocolate negro está súper bueno La verdad Y esto sí que habría que cortarlo a la mitad Este donut es maravilloso Está súper bueno Para mí, por ahora, el top de los que hemos probado hoy Ahora le voy a quitar la chuche a este Que es una chuche con corazón Y me voy a comer la mitad El relleno de chocolate negro está buenísimo Pero el glaseado que es como de frambuesa Espectacular La chuche está muy buena De los mejores especiales que he probado de Dunkin En general En general, sí Lo que pasa es que esta chuche tiene un bombazo de azúcar O sea Ha pegado fuerte No es que los demás no tenga Sino que Este Se intensifica muchísimo Y es como ¿Pruebo yo? Dale Y ya Esa chuche estaba dentro de este Que tenéis ahí el corazón partido De que le han quitado a chuche ¿Qué opinas? ¿O pruebo antes? Prueba, prueba Está espectacular O sea En el top de Donuts que hemos probado Estaría En el mío Último El de Coco Obviamente Porque es que no me gusta el Coco Y sabe mucho a Coco Después el de David Muñoz Que no está malo Pero Tampoco Está por debajo el de Coco Que el de David Muñoz Sí, sí Está por debajo el de Coco Y después estaría Este último que hemos probado Bueno, el glaseado blanco Y primero El del glaseado rojo Que me parece Espectacular El glaseado blanco Tiene relleno como de Nocilla Y está bastante bueno Parece sí Nocilla Nutella Creo que era crema de avellana Con chocolate Pero es que el otro O sea, el del rojo Me sabe más a crema de avellana Que a... Sí Yo Mi top sería El de David Muñoz Después Iría El de Coco Que está muy bueno Pero es que los otros Son superiores En todos los sentidos Después Vale, y el de David Muñoz También Porque el Coco Es una mierda Después iría El rojo Y después el blanco Y este sería Pues nuestro vídeo Y a la caja en general A la de especial Le doy un 10 de 10 Yo creo Sí O sea, la de especial Está mal en 10 de 10 Está Espectacular a todo Y este sería un poco el vídeo Si os ha gustado Dale un like Comenta lo que quieras Compártelo Suscríbete Y nos vemos En el siguiente Y decirnos Si a vosotros os ha gustado Y si lo habéis probado También Adel Há